¡Hello! Hoy vengo a hablarte de la espectacular película Soul de Disney+. Sí, he dicho Disney+, porque oye, antes se decía Disney+, pero por lo visto ahora es más cool decir Disney+. Yo qué sé. La cuestión es que seguramente te estarás preguntando, bueno, ¿y por qué me vas a hablar de una película de dibujos animados en tu canal? Si tu canal va de música o de producción musical. Dos motivos básicamente. El primero porque la película me ha flipado. Me parece una maravilla absoluta que cualquier persona debería ver y disfrutar. Pero el segundo, que es por el que te lo traigo aquí al canal, es porque creo que es una película que si eres músico o quieres dedicarte al mundo de la música es absolutamente imprescindible. Porque tiene unos códigos que ninguna otra película hasta ahora, sobre todo de dibujos animados, estaba dando. Y creo que son unas claves de las que nadie está hablando. Es más, te diría que incluso hay quien la está comprendiendo de manera totalmente diferente. Por eso me ha parecido más que importante hablar de esa película hoy aquí. ¿Quieres saber cuáles son esas claves? Pues soy Abel Jazz, compositor y productor musical, y en el vídeo de hoy te las desvelo. ¡Dentro vídeo! Bueno, lo primero que me gustaría es comentaros un apunte técnico. Esto sí que es muy de músico, ¿vale? Pero que me parece brutal de esta película. Ya se había hecho en algunas otras películas como Coco, o creo que incluso en alguna secuencia de Toy Story hay algo parecido. Pero creo que no al nivel de Soul, que es el hecho de que los músicos en cada una de las secuencias, los músicos, bueno, los dibujos, tocan exactamente lo que está sonando en la música. ¿Por qué digo que creo que nunca se había hecho a este nivel? Porque claro, evidentemente en Soul la música que tocan, que es jazz, es de una dificultad extrema. O sea, sobre todo el pianista, que es un super musicazo. Y el tipo, o sea, el dibujo, hace exactamente las notas que están sonando. O sea, que puedes parar fotograma a fotograma y hacerte el tutorial de cómo tocar esa canción. O sea, es espectacular. Pero además el resto de músicos también, ¿eh? El batería, los saxofonistas, todo. Todo. Están tocando lo que realmente suena. Yo no sé cómo lo habrán hecho. No sé si habrán puesto pegatinas verdes de esas al tipo para que poder coger cada una de las notas. Si no, bueno, pero vamos, chapó. Solamente por eso creo que ya merece la pena verla. Pero bueno, es que hay mucho más. Quiero decir que a partir de aquí, evidentemente, esto se trata de mi opinión y es absolutamente subjetiva en este caso. ¿Vale? No como en el vídeo de la música buena y la música mala, donde yo me quitaba de mis gustos y preferencias y estaba hablando de descifrar eso de manera objetiva. Si no has visto ese vídeo, te recomiendo que vayas a verlo. Te lo dejo por aquí. Vale, en este caso no va a ser así. ¿Vale? Voy a estar hablando de algo que a mí me ha parecido así. Y voy a dar las razones de por qué. Sé que hay gente que no la está entendiendo así. Por eso he querido traerla aquí al canal y que entre todos hablemos, ¿no? Y que luego, pues, si la veis o ya la habéis visto, pues me vengáis aquí en los comentarios y me digáis Oye, pues, me parece que sí que es cierto lo que tú dices o yo la he entendido de otra manera. No sé. A ver. Porque, claro, no puedo ser más objetivo porque no soy el director ni el guionista de esta película. No sé. Y no, sí que te diría. Oye, no. ¿Qué quiere decir esto? Pero creo que hay bastantes claves como para que mi pensamiento sea bastante encaminado a lo que creo que la película realmente nos quiere decir. Y de hecho yo me he sentido súper identificado. Por eso me ha parecido una obra maestra en ese sentido. Porque creo que hasta la fecha no hay ninguna película, sobre todo, vamos, de dibujos animados, ya te digo que no, que refleje este hecho. Y es algo que lo han hecho con la vida de un músico, pero la podrían haber hecho con la vida de cualquier persona del planeta. Entonces, vamos al lío. Para mí, creo que han roto con el estereotipo, prototipo de película de éxito en Hollywood, ¿no? Digamos, el típico músico. O sea, de hecho la película empieza tal cual, con ese estereotipo de músico que tiene un sueño por tocar con grandes artistas que le den esa gran oportunidad que haga que todo el mundo empiece a valorar su enorme talento y de esta manera que su vida sea exitosa. Y está perdiendo el tiempo porque él a lo que se dedica es a dar clases de música para niños que muchos de ellos ni siquiera se van a dedicar a eso porque dentro de todos los alumnos que tiene solamente hay uno que destaca, no hace más que recibir inputs de que debería cambiar su estilo de vida, etc. Además, por una serie de sucesos que hay en la película, te hacen pensar que antes de que nosotros vengamos al planeta, todos tenemos ya incorporados de por sí un destino, ¿no? Como una especie de propósito en la vida, algo que si no hacemos realmente nuestra vida no vamos a ser felices y no vamos a sentirnos realizados de alguna manera. Todo esto va sucediendo así y parece un poco que es de lo que va la peli hasta que finalmente da un giro absolutamente inesperado y que creo que muy poca gente lo está pillando. O por lo menos yo lo he entendido así. Digo esto porque cuando recomendé la película en mi Instagram, que por cierto, si todavía no me sigues en Instagram, pues por aquí te dejo los enlaces para que me sigas. Aprovecho para decirte que ya te suscribas al canal si todavía no lo has hecho. Y bueno, si le das al botón del like y estas cosas, pues ni te cuento. La cuestión es que cuando en mi Instagram yo recomendé la película, pues luego me llegaron ciertos comentarios pues de amigos, compañeros, seguidores, etcétera, pues diciéndome que sí, que les había parecido una maravilla de película, no sé qué, y me sorprendió que algunos de ellos me decían ¿Ves? Es que ahora lo he visto claro con esta película, el hecho de perseguir mis sueños, ir a por todas y no sé qué. Y yo dije, pues, ¿ha visto otra película o yo lo he entendido totalmente diferente? Y a eso quiero ir. En la película Soul se pone en entredicho una cosa que me parece maravillosa. Fíjate, vamos a hacer un cómputo, ¿no? Del 100% de músicos que hay en el planeta. Los que realmente consiguen ese sueño dorado, ¿no? El gran éxito, tu talento visto por masas y aclamado y demás, eso es un 1% y creo que estoy tirando por lo largo. Luego tendrás como otro 4%, ¿vale? Es decir, un total del 5 entre este 1 y este 4, que son los que viven a rebufo del 1. Es decir, músicos que trabajan para esos otros músicos tan aclamados y demás. Estos también viven con esa sensación de éxito, porque a fin de cuentas, aunque no sean el artista famoso en cuestión, pues bueno, tocan para ese artista o hacen canciones para esos artistas o están relacionados con el éxito mediático, por decirlo de alguna manera. Pero es que luego está el resto, el 95% de músicos profesionales, ¿eh? Que también se dedican y viven de este mundo. Bueno, pues estos, la mayoría, pues dan clases de música, tocan en bandas de versiones, van haciendo trabajillos esporádicos por aquí y por allá, ¿vale? ¿Y qué pasa con estos? ¿Que son menos músicos? ¿No son profesionales? La realidad es que la sociedad nos hace ver todo esto de una manera que incluso uno puede llegar a sentir eso, ¿no? Que ha fracasado, ¿no? Que dice, hostia, mira, es que no he conseguido los sueños que yo tenía realmente de llegar a ser super top. ¿Qué es lo que le pasa al protagonista de la película? Y es que esto es así, muchos músicos empiezan en la música con ese sueño, ¿vale? El sueño de poder vivir solamente de tus obras, de tus canciones y de que el mundo las reconozca y que esto, pues bueno, te convierta en una persona, pues más o menos popular y tener ese tipo de éxito. Y en el camino, pues para poder vivir de la música y por todo lo que has aprendido, si te has preparado, pues acabas dando clases, acabas haciendo, formando parte de otras bandas, ¿vale? Etcétera, o sea, vas descubriendo otro tipo de caminos que se te abren que tú ni siquiera te habías planteado. Pero te puedo asegurar que no son ni mejores ni peores que el objetivo ese final de cumplir un sueño. ¿Qué sucede en Soul? Bueno, en Soul, finalmente el protagonista lo consigue. O sea, al final, él tiene su gran oportunidad, toca con ese artista que para él es una súper oportunidad y la artista en cuestión lo acepta en su banda y le da la oportunidad de tocar para él y de empezar a ir de gira de alguna manera, ¿no? Con él. Sin embargo, cuando esto sucede, coño, es que os lo voy a poner a un arriesgo de que me salte el copyright, esta parte os la pongo. Vamos a escuchar qué pasa cuando él sale de ese gran súper concierto que ha sido su gran oportunidad y que le ha ido de maravilla, que realmente ha marcado ese antes y el después en su carrera. Vamos a ver qué sucede. No hay muchas noches como la de hoy. Ya, ya. Bueno, ¿y qué pasa ahora? Volvemos mañana y vuelta a empezar. ¿Qué pasa, profe? Es que llevaba esperando este día durante toda mi vida y creía que me sentiría diferente. Qué curioso, ¿no? O sea, de repente él sigue sintiendo el vacío. De hecho, no solo siente el vacío, sino que empieza a darse cuenta de que a lo mejor ese sueño que le han hecho perseguir y demás, pues no era tal y como él se imaginaba. Y que probablemente todo el tiempo que ha estado viviendo el resto de su vida, dando clases, viendo cómo su alumna mejoraba, etcétera, no lo estaba viviendo a tope. O sea, no lo estaba disfrutando. Y es que eso también es música. Es que dar clases de música, de lo que sea, por supuesto que forma parte de la música. Entonces, yo con esto no estoy diciendo que uno no tenga que tener grandes sueños. Por supuesto, me parece fantástico. Ya lo he dicho en otros vídeos, ¿no? Que nunca es tarde para conseguirlo y que uno nunca sabe cuándo le puede cambiar la vida y que algo se haga mediático y, oye, si ese es el camino y demás, ¿por qué no? Claro que sí, a mí me encantaría. O sea, ¿por qué voy a negarlo? Pero eso no quita que mi vida en ese sentido también esté súper realizada. Yo me dedico realmente a lo que quiero. Doy clases, hago actuaciones, no he tenido un éxito mediático. Pero eso no quita que me dedico y vivo de lo que más me apasiona, que es la música. Y es tan sumamente importante darse cuenta de eso, de que no todo en la música es llegar a ser un megatop. Porque si no, lo único que se te va a generar es mogollón de frustración. Y probablemente ni siquiera te encontrarás con el resto de cosas que hay en el camino. Que es lo que me refería al principio. O sea, uno cuando empieza a perseguir un sueño, por el camino va descubriendo que para vivir de ese sueño al que a lo mejor no estás llegando, ahí el top, coño, encuentras otro caminito por aquí que sí que te permite ir viviendo, luego otro por aquí que sí que te permite ir viviendo. Y joder, que esas otras vías paralelas te frustran, pues es muy triste. Y de eso va Soul, por lo menos para mí. O sea, yo lo vi clarísimamente. Porque es que de hecho cuando consigue lo que supuestamente había perseguido toda su vida, se da cuenta de que tampoco era tan así. Y eso es lo que me parece una absoluta maravilla en esta película. Al final está valorando muchísimo más el proceso que la meta. Y eso me parece maravilloso. Algo muy a tener en cuenta si realmente te estás dedicando a la música o te quieres dedicar a la música. Aprende a valorar el proceso por encima de la meta o si no, todo va a ser frustración. Y nos pasa a todos. Y lo que digo, o sea, realmente en la película, hombre, mola. Por eso decía lo de la música, porque lo han hecho con la vida de un músico, pero podría ser con la vida de cualquier persona. Entonces, no sé, yo sé que hay gente que no lo ha entendido así, que ve en esta película como el hecho de que es al revés, de que hemos nacido con algo y que realmente hay que perseguirlo, porque si no lo persigues, entonces tu vida no tiene sentido y demás. Y no sé, yo la veo totalmente distinto. Y si no es así, que me expliquen la frase final de la película. Os la voy a poner. O sea, cuando le preguntan que qué vas a hacer con tu vida, él lo que responde es que no lo sabe, no lo sabe. O sea, es fantástico. O sea, es que, ya te digo, o sea, de todas estas películas que van siempre de, pues eso, ¿no? De motivación y no sé qué, ¿cómo va a acabar la peli y el protagonista dice que no sabe qué va a hacer con su vida? Eso no había pasado nunca en ninguna peli, te lo digo yo. Por lo menos que yo haya visto. Y aquí el tío acaba y dice, es que no sé qué voy a hacer con mi vida. Solo sabe que la va a vivir minuto a minuto. Eso es lo fantástico. Y es que al final la vida es esto, amigos. La vida es proceso. Mira, voy a acabar con una frase que escuché hace poco que me encanta y que resume este vídeo y el por qué quería hablar de Soul y por qué me ha parecido tan maravilloso y que creo que, desde luego, si te vas a dedicar... Bueno, cualquier cosa, ¿no? Pero ya lo he dicho muchas veces, pero si te vas a dedicar a la música o te estás dedicando, debemos de poner en valor esto porque si no, ya os digo, o sea, muchas veces ni nosotros mismos somos capaces de valorar lo que ya hemos conseguido. La frase en cuestión es esta. Y es que el 99,9% de la vida es proceso. Así que haz lo que amas. Haz lo que amas. O aprende a amar lo que haces. Porque ahí está la clave. Ahí está la clave. Queridos, queridas, espero que os haya gustado. Si ha sido así, ya sabéis, like botón, suscribiros al canal, dejarme comentarios al respecto de todo esto e ir a ver la película. Oye, no me pagan, ¿eh? De verdad que no me pagan Disney. Ya me gustaría a mí que me pagaran. Oye, si me queréis pagar, pero me ha parecido una película que hay que ver. Y lo he dicho, nos vemos más por aquí en el siguiente vídeo. Así que, a ser buenos, que quedamos pocos. Chau.